¿Qué pasa con el gringo? Pregunta el gringo sorprendido de lo que el mexicano dice Entonces el mexicano contesta Para cuando tenga calor, bajo el cristal y así poder refrescarme Mamá, ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados? Nada hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas Tía Teresa, ¿para qué te pintas? Para estar más guapa ¿Y tarda mucho en hacer efecto? Cariño, dame el bebé, espera a que llore ¿A que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro ¿Bailamos? Claro Pero ¿Quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes Seguridad Le dice una madre a su hijo Me ha dicho un pajarito que te drogas La que se droga eres tú que hablas con pajaritos Mamá, tengo dos noticias Una buena y una mala Primero la buena, hija Pasé una prueba, muy bien ¿Y la mala? Que era un test de embarazo ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo ¿Y el subcampeón? Casi toco ¿Hola te llamas Gowle? No, ¿por qué? Porque tienes todo lo que busco, nena ¿Y tú te llamas Yao Respuestas? No, ¿por qué? Porque haces preguntas estúpidas Mamá, mamá En el colegio me dicen champú Tranquilo, Johnson No más lágrimas Señorita Eh, usted, la rubia Sí, es a mí Le comunicamos que su avión viene de morado Ay, qué lindo Ese es mi color favorito Oye, dile a tu hermana que no está gorda Que solo estalla elefante Pues resulta que el otro día desperté en mitad de un campo de cereales y griega, ¿sabes? Me desperté intrigado Entra una señora en la carnicería y dice Deme esa cabeza de cerdo de allí Y contesta el carnicero Perdone señora, pero eso es un espejo Paco, ¿dónde estuviste? En una clínica donde te quitan las ganas de fumar Pero si estás fumando Ya Pero sin ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!